El hecho fue catalogado como grave por expertos sumado a un acto criminal desde la Autoridad Derrame de Ácido Sulfúrico en el sector mano del desierto que ha encendido las alarmas en la región de Antofagasta, siendo la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI Antofagasta la encargada de desarrollar las diligencias. En la Brigada Ambiental de la PDI estamos realizando todas las diligencias para poder identificar lo que ocurrió en el lugar. Nosotros ya levantamos la denuncia, está enviada al Ministerio Público y en las primeras diligencias se tomó también muestra de lo que en el lugar encontramos, lo que va a ser analizado prontamente por el laboratorio de nuestra institución. Lo encontrado en el lugar es lo que llama profundamente la atención de la Brigada Especializada más cuando se trata de una sustancia altamente regulada tanto para su transporte como almacenamiento. Estamos hablando de un residuo peligroso que está altamente regulado, entonces su movilidad está seguida, hay una ruta para eso, entonces a todas luces existen antecedentes de los cuales nosotros podríamos pensar de que fue mediante una intervención de terceros, pero aún así todo esto es materia de investigación. Desde la PDI se insiste a la comunidad a no trasladarse al lugar del hallazgo, tomando en cuenta la peligrosidad del producto vertido sumado a los daños que éste puede provocar al ser humano. Por ser un tipo ácido, todo lo que tiene que ver con la proximidad de las personas puede generar daños respiratorios, también obviamente si están muy cerca oculares. La idea es que las personas que estén cerca del sector puedan evitar el contacto lo más posible del lugar, ya que es un lugar turístico, pero igualmente se sabe que este ácido no se va a ir por las condiciones ambientales, digamos, del lugar de un día para otro, por lo tanto necesitamos que exista ese cuidado de las personas de evitar el sector. Durante el fin de semana se llevó a cabo una mesa técnica del Comité Regional de Emergencias, donde se establecieron los pasos a seguir, esto por parte de la autoridad, mientras que el Ministerio Público, en conjunto con la Videma de la PDI, continúan con las diligencias investigativas para dar con él o los responsables de este grave daño medioambiental.